Tengo aquí en mis manos Unos escarabajos Que no sé si No sé si ya los habían mirado Pero más que nada los habían escuchado Escuchen eso bien lo que hacen Están muy muy bonitos Déjenme en los comentarios si saben de Qué tipo De especie Son Interesantes vamos a dejarlos Ellos van a empezar a escarbar ahorita Voy a dejar este donde lo encontré Miren Y ahí se van enterrando Ahí se van enterrando Y El otro aquí Va a ir Miren 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 Miren